El Madrid de su florentineza ya tiene su ansiado triplete. Champions, Supercopa y cautelar del TAS. El TAS concede la cautelar al Real Madrid. La sentencia no deja lugar a dudas. Los jueces lo dicen muy claro. Florentino, diversión. El mundo quiere ver sonreír a los hijos de Zidane, a pesar del aprendiz de político Bartomeu. No se hacía tanta justicia desde que al Barça, por el mismo caso, le denegaron la cautelar. Ahora, solo queda una cosa. Que le quiten definitivamente la sanción al Madrid. Que se la quiten también al Atlético. Que le pongan al Barça esas dos sanciones. Messi a la cárcel. Y todos contentos.